Cuando las aves dejan su nido A otras tierras volar en pos Con un latido, con un gemido Con un suspiro dicen adiós Con un latido, con un gemido Con un suspiro dicen adiós Pasan los meses que van pasando Vive la ausencia, vive la flor Tú no has sabido gozar en calma Y tú no sabes lo que es amor Tú no has sabido gozar en calma Y tú no sabes lo que es amor ¿Qué haré en el mundo si no me amas? Si no me siento junto de ti ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sin ti? Despierta niña de ese sueño Oír las voces de mi canción Mi gusto fuera llevarte al cielo Y allí postrarte a los pies de Dios Mi gusto fuera llevarte al cielo Y allí postrarte a los pies de Dios Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará Con este gran dolor De noche no me deja descansar Por vida mía Y no sé qué pasará Con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobría y de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito he de llorar Delante de la Virgen Delante de la Virgen me arrodillo Le pido que no me haga sufrir más Que me haga ese favor No hacerme padecer Si no hasta la razón voy a perder Pobría y de mí Que me haga ese favor No hacerme padecer Si no hasta la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobría y de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito he de llorar 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 ¿Para qué sirve el orgullo? ¿Para qué la hipocresía? Si cuando llega la muerte, nada vamos a llevar Al cementerio una plaza, a todo el mundo nos guía Aunque no quieran la muerte, a todos nos va a llegar Por eso yo no me apelo a las cosas de la vida Odio bastante el orgullo y soy sincero al hablar En el mundo todos somos una basura esparcida Y al fin de una osamenta Todos quedamos igual Yo quiero cuando me muera Que no me lleven coronas Que me sepulten en tierra, no me vayan a llorar Y que allá en el Campo Santo Siempre me dejen a solas Que nadie me lleve flores, ni me vaya a visitar Que luto por mí no guarden De una vez quiero el olvido Con el correr de los años Nadie me va a recordar Por eso cuando me muera Por eso cuando me mueran Por mí no lloren Les pido Que con tristezas y llanto No voy a resucitar No voy a dejar No voy a dejar No voy lo pego No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Es un niño En aquel momento que mi vida acabe Cuando estén mis ojos apagados ya No derrames llanto sobre mi cadáver Que mi cuerpo inerte no te escuchará No llore en mi muerte ni me guardes luto Busca un camposanto y llévame allí Y échame en el fondo de un hueco profundo Donde nunca vuelvas a saber de mí Cuando yo esté muerto no llore en mi ausencia Y deje en mi cuerpo que descanse en paz Porque en este mundo todos somos tierra Y los que se mueren no vuelven jamás El mundo se queda, nosotros nos vamos Tarde que temprano nos llegue el final Y aunque en este mundo distintos seamos Estando en la tumba valdremos igual Claro que es libertad y oración Cuando esté mi cuerpo en la fosa profunda No me lleven flores ni lloren por mí ¿Para qué se llora si el que está en la tumba Es alguien que nunca volverá a vivir? ¿De qué sirve entonces llorar los que mueren? Si es que yo soy tierra lo mismo que tú Si todo en la vida lo acaba la muerte Solo queda un hombre grabado en la cruz El mundo se queda, nosotros nos vamos Tarde que temprano nos llegue el final Y aunque en este mundo distintos seamos Estando en la tumba valdremos igual Desde que tú ya no estás Ha crecido la hierba Nadie cuidó como tú el rosal ni la tierra Hay un silencio dolido que trajo tu ausencia Soy una barca sombría que siempre te espera Soy una pálida flor que ha perdido su tallo Soy el anillo fugaz que no tiene su mano Soy ese rayo de sol que la tarde ha quebrado Soy el invierno final enterrando sus años Este amor se fue una mañana Y tal vez a mí volverá Y en mi tristeza vuelve a sufrir mi soledad Desde que tú ya no estás ha crecido la hierba Nadie cuidó como tú el rosal ni la tierra Hay un silencio dolido que trajo tu ausencia Soy una barca sombría que siempre te espera Este amor se fue una mañana Y tal vez a mí volverá Porque la quiero Y en mi tristeza vuelve a sufrir mi soledad Y en mi tristeza vuelve a sufrir mi soledad ¡Ajú, amén! Y en mi tristeza vuelve a sufrir mi soledad Gracias por ver el video 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 Soy hombre sufrido y del mundo sé Y a las penas duras yo les hago frente Y si penas tengo las olvidaré Allá donde vayas mujer no me opongo Y voy a llorarte pues no sé llorar Adiós yo te digo y por Dios te juro Que en treinta segundos te voy a olvidar Música Que eternas son mis noches querentes mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte borrarte de mis sueños Pero es un mal empeño que yo te olvidé a ti Música Música Música